Bienvenidos a Directo COP27, el programa en el que les traemos las noticias más relevantes de la cumbre climática en Egipto. Hoy, el cuarto día ha estado dedicado a las finanzas. Esta es la discusión central de las negociaciones, pues es donde se definen los puntos más difíciles sobre qué dinero destinar para combatir la crisis climática. Uno de los anuncios más esperados fue el que hizo hoy John Kerry, el enviado especial de la Casa Blanca para el clima. El estadounidense dio a conocer la creación de una alianza para que las empresas más contaminantes ayuden a financiar la transición a las energías limpias. Conectamos con Sharm el Sheikh en Egipto, donde están nuestras enviadas especiales María Clara Calle y Marina Colorado. María Clara, cuéntenos en qué consiste el anuncio de Kerry. Pues todo esto en lo que consiste es en el lanzamiento del acelerador de transición energética, algo que se creó en una alianza entre Estados Unidos y las fundaciones Rockefeller y Bezos Earth Fund. Entonces, ¿en qué consiste? La idea es que las compañías que son más contaminantes financien de manera voluntaria los proyectos en países en desarrollo que le apuestan a una transición a las energías limpias. Es decir, que las compañías privadas entren al mercado de carbono. Pero este mercado tiene otra cara. Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, también dijo aquí en la COP27 que no se puede caer en un lavado de cara del mercado de carbono, ya que, por ejemplo, las empresas que financian combustibles fósiles no pueden hablar de que logran la neutralidad de carbono. Y, por otro lado, advirtió que existen múltiples criterios para medir cómo se da esta neutralidad. A pesar de la advertencia de Guterres, John Kerry dijo que había hablado con el secretario general y que él apoyaba el acelerador impulsado por Estados Unidos. Y es que este acelerador tendrá ciertos criterios, como, por ejemplo, no podrán participar compañías que se dedican o que no tengan la promesa de lograr las cero emisiones netas a 2050. Y en un principio tampoco podrían participar las compañías petroleras. Sin embargo, esto todavía no se sabe totalmente. Lo que sí que se conoce es que el 5% de estos créditos de carbono se dedicarán a la adaptación y a la resiliencia. Y, por otra parte, ya hay algunos interesados, como Chile, Nigeria o las compañías Microsoft y Pepsi Cola. Y estos países no son los únicos. En Colombia, cada vez se escucha más la propuesta del gobierno para cambiar la deuda internacional por acciones climáticas que tengan que ver con la adaptación y la mitigación. Al respecto, nuestra compañera Marina Colorado habló con la ministra de Medio Ambiente de Colombia, Susana Muhammad. Muchísimas gracias, Susana Muhammad, por estar con nosotros, ministra de Medio Ambiente de Colombia. Hoy es el Día de las Finanzas, uno de los días más importantes en estas cumbres climáticas normalmente. Y Colombia ha propuesto un sistema de intercambio de deuda por créditos de carbono. Explíquenos en qué consiste el modelo. Bueno, lo que hemos solicitado es que como política internacional se le deje más espacio fiscal a los países. Hoy Colombia, por ejemplo, tiene que pagar un porcentaje importante de su presupuesto en deuda externa. Y realmente, con la crisis económica, pues estamos viendo las finanzas del Estado apretadas para responder a la adaptación y a la mitigación climática. Si queremos avanzar en los tiempos que necesitamos, no necesitamos solo cooperación internacional, sino que nuestros estados se fortalezcan y puedan responder. Por eso el presidente Petro ha lanzado la iniciativa de canje de deuda por acción climática, pero a una escala que no se ha hecho anteriormente. Esto se ha hecho antes, pero a escala de proyectos muy concretos. Aquí queremos hacerlo a una escala global, como un pacto político, que le permita a los estados tener capacidad de respuesta, que se ha visto limitada por la situación económica. ¿Y creen que los países que han prestado ese dinero estarán dispuestos? ¿Es factible este modelo? Sí, con los bancos multilaterales tiene que ser una política internacional del Fondo Monetario Internacional. Estamos ya en interacción con el Banco Mundial, con el Banco Interamericano de Desarrollo, porque si queremos acelerar la acción, que realmente es un progreso económico también, debemos generar este proceso. Y yo creo que es un pedido de poner a la población en la mitad de la negociación climática. En este momento Colombia tiene 400 mil damnificados por el invierno. Vamos a tener que reconstruir regiones enteras. Años y años de inversión social se pierden en un desastre climático. Y si no aceleramos la acción, esto después va a ser impagable. Entonces, tanto en adaptación como mitigación, la acción es urgente. Si no queremos realmente un colapso, no solamente de la economía, sino realmente de la civilización. Pues muchísimas gracias, Susana Muhammad, ministra de Ambiente del Gobierno de Colombia. Seguimos con ustedes en Bogotá. Esto es todo en Directo COP27, desde Sharm el Sheikh. Era Marina Colorado y María Clara Calle, enviadas especiales de France 24, Egipto. Les recordamos que Directo COP27 se emite de lunes a sábado a las 12 y 15 horas de Bogotá, Quito y Lima, hasta el 18 de noviembre, cuando se clausura esta cumbre. Ustedes, quédense aquí en la pantalla de France 24.